¿Qué es el caso tan lamentable que está sucediendo en estos momentos en el poblado de Guachi? Nosotros hacemos un llamado enérgico a las autoridades correspondientes, a la Fiscalía, al Gobierno del Estado, a que tomen ya cartas directas en el asunto. En estos momentos, en el poblado, el poblado está siendo de alguna manera secuestrado por grupos que en estos momentos se están enfrentando. El enfrentamiento empezó desde las 6 de la mañana con un informe que me hacen llegar. Desde las 6 de la mañana está el enfrentamiento y los pobladores están completamente asustados, no saben qué hacer, están escondidos. Sigue el enfrentamiento, ha bajado la intensidad, pero realmente el pueblo está tomado. Entonces nosotros hacemos un llamado enérgico a las autoridades a que ya tomen cartas en el asunto, porque los pobladores, los ciudadanos en Chihuahua, no podemos seguir viviendo en esta zozobra. ¿Revisarán algún posicionamiento en tribuna sobre este tema? Yo creo que lo vamos a preparar, lo vamos a preparar para la semana que entra, porque ya es demasiado lo que está sucediendo en el Estado. Tiene que haber una estrategia coordinada entre los tres niveles de gobierno para poder, e inclusive a mí me parece que ya a estas alturas también los militares tienen que apoyar. Gracias. 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 Gracias.